Amigos, bienvenidos de vuelta a Jueves de Motor y está conmigo Miguel Ceballos, Director de Comunicación y Relaciones Públicas de Fiat Chrysler Automóviles México. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. No hombre, encantado. Es un lanzamiento importante que están haciendo. Ustedes están ahora resurgiendo un automóvil que fue muy popular a finales de los noventas que fue el Dodge Neon. El Dodge Neon yo creo que es un nombre muy icónico en nuestro mercado. Es un vehículo que vendió cerca de 200 mil unidades en el pasado ciclo y sin duda pues esa nueva dinámica que tenemos en Fiat Chrysler Automóviles con la fusión que se dio con Fiat, pues realmente tenemos la oportunidad de buscar vehículos alrededor del mundo gracias al grupo en el cual pues decidimos traer el Neon como una reinterpretación. Es un vehículo realmente que tuvo mucho impacto en nuestro mercado, incluso hubo una copa Neon, un vehículo que tiene el nombre de una recordación pues muy importante y pues regresamos con este nuevo vehículo totalmente una plataforma nueva, una plataforma que ha ganado muchos premios en Europa. La plataforma 356 fabricado en Turquía que además es una planta que ha sido galardonada como una de las mejores plantas en calidad a nivel mundial, en el 2013 recibió la medalla de oro. Así es, entonces pues como podrás ver estamos muy contentos, es un vehículo que está enfocado a un espacio la verdad muy muy grande, tiene capacidad para cinco pasajeros pero en un segmento en el cual puedes meter a cinco personas de un 80, cosa que en ese segmento es muy complicado, la cajuela pues de las más grandes del segmento, 520 litros, dos tipos de motores, traemos cuatro versiones al mercado mexicano empezando por el SE que es un motor 1.4 litros y de ahí se brinca a las versiones con un motor 1.6, un motor muy nuevo, se llama e-torque, el cual pues realmente está enfocado a brindarle a la gente el torque desde muy bajas revoluciones, cosa que la gente a lo mejor el motor 1.6 y se puede asustar, yo los invito a que se acerquen a todas nuestras redes de distribuidores, que lo manejen, realmente es un vehículo que está enfocado al tema de seguridad, por ejemplo hoy en día tan importante, de todas las versiones tienen bolsas de aire, tienen sistema de tracción, sistema de asistencia en pendientes, en fin es un vehículo que tiene muchísimas características de seguridad, tecnología de conectividad, entonces pues. Si lo tienen cargado con el Uconnect, con pantalla de 5 pulgadas a color, o sea si le metieron mucho para que haya mucha interacción con el usuario que esté muy cómodo adentro. Claro y pues es un coche que está pensado para la familia, es un coche que posiblemente es el segundo vehículo en la vida de los consumidores y pues la gente que está buscando algo nuevo, algo a lo mejor que ya tiene familia, que quiere un vehículo un poquito más amplio, pero siempre cuidando el tema de seguridad y la economía de combustible, que hoy en día pues. Y que ahí es donde entra mucho este motor nuevo, el de 110 caballos, el E-Torque Q, que le llaman E-Torque Q y que tiene 110, 112, perdón, este, libre a pie de torque, pero lo impresionante es que la curva es casi plana, ¿no? O sea, es desde muy bajas revoluciones, ya te da todo el torque y eso entonces hace que también eficientice mucho el consumo de combustible y etcétera, ¿no? Que hoy en día pues es lo que está buscando el mercado, ¿no? Yo creo que nadie está peleado con su dinero, un vehículo que además llega pues con un precio muy accesible desde 214 mil 900 pesos, en un segmento y en una industria que sabemos que la gran parte de los vehículos que se está vendiendo en nuestro mercado pues son los vehículos subcompactos, compactos y sedanes medianos como es el Dodge Neon y pues estamos muy contentos de mantenerles largos como decimos, trayendo un nombre muy icónico, estamos seguros va a causar una muy buena impresión en todos nuestros clientes. Claro, todo dará, entonces desde 218 mil pesos que es el modelo base hasta 280 mil aproximadamente. 276, lo que pasa es que ahorita tenemos un descuento de prueba de manejo por lanzamiento, entonces la gente que se acerca a cualquiera de nuestros distribuidores y haga una prueba de manejo, por eso te digo 214 y 276. Al tope de gama, perfecto, 6 colores y pues digo ahí para escoger todo lo que uno quiera, perfecto, ¿dónde lo pueden ver y dónde pueden agendar una prueba de manejo? En cualquiera de nuestras distribuidoras Chrysler, Dodge, Jeep y Ram a nivel nacional tenemos más de 200 puntos de venta, entonces pues es una red muy completa, un vehículo que tiene 7 años de garantía. Ok. Que pues hoy en día es algo muy importante, como bien lo comentaste, nuestra planta tiene la denominación oro, que pues para la gente lo que sepa es el nivel más alto que tenemos dentro del grupo Fiat Chrysler Automóviles. Garantía de calidad. Es garantía de calidad. Completamente Miguel, pues mucho éxito, que tome el vuelo que tuvo el Neón en el pasado en México y que vuelva a ser un ícono dentro de nuestro país. Pues muchísimas gracias a los amigos. Gracias por acompañarnos amigos, fue Miguel Ceballos, director de Relaciones Públicas de Fiat Chrysler Automóviles México. Esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Gracias por ver el video.